Ha empezado una nueva era de convivencia, de armonía y de cooperación con un importante sector de la oposición venezolana y yo saludo eso y aplaudo que sea así. Y tiendo mi mano generosa y fuerte, generosa y firme, tiendo mi mano para el trabajo, tiendo mi mano para el trabajo, generosa y firme, generosa y fuerte. Generosa, amorosa, mi mano para el trabajo, así se la di a Barreto Sila, a Ramón Guevara, a Mérida, a Alfredo Díaz, no es pata, la gobernadora del Táchira no pudo venir por agenda, pero también se la atiendo a ella, Lady Gómez.